Señoras y señores en Cocinas Argentinas, son 6.55 en esta mañana de este bendito día jueves y como todos los jueves, salud y alimentación, ¿verdad Simena? Sí, exactamente. Y hoy un tema que mucha gente empieza a escuchar. Viene hace unos años, pero cada vez se empezó a popularizar más, que es el tema de alimentos orgánicos, Carla. Muy bien, y hoy es por eso que hemos traído a unos invitados aquí. Señor Carlos Marro, Capital Federal, socio fundador del Tallo Verde Orgánico. Bienvenido, bienvenido a Cocinas Argentinos. Y el ingeniero agrónomo Facundo Soria, que trabaja dentro de la dirección de Agroalimentos en el Ministerio de Agricultura, Canadería y Pesca de la Nación. Muy bienvenido, querido. ¿Qué tal, ingeniero? La gran pregunta, la gran incógnita, ¿qué es eso? ¿Cómo llego a él? ¿Qué tengo que hacer? Me va a hacer bien, me va a hacer mal, me va a hacer mejor. Un montón de preguntas, querido. Prepárense, y ustedes también, porque vamos a sacar todas esas dudas acerca de los productos orgánicos. Exactamente, alimentos orgánicos. ¿Qué es un alimento orgánico? ¿Es solo una verdura? ¿Es un cereal? ¿Qué es un alimento orgánico? Para eso hay un té, Carla. Ah, sí. Que explica un montón de cosas. ¿Qué le vayamos a ver? Por favor, por favor, señor director. El mundo experimenta un boom de consumo de lo que se conoce como alimentos orgánicos. Estos productos, en general vegetales y frutas, son aquellos en los que en ninguna etapa de su producción intervienen fertilizantes, herbicidas o pesticidas químicos, así como tampoco en los suelos donde son cultivados. Este auge por la vida sana suma cada vez más adeptos. ¿Por qué elegís productos orgánicos? El orgánico tiene un cuidado ya desde el cultivo a la elaboración del producto mismo. No produce ningún tipo de acidez, en el ejemplo de las hervas. Los dulces están elaborados artesanalmente. Son productos básicamente sanos, sin agroquímicos, sin hormonas. ¿Cómo los conociste? Llegué un momento donde me sentía muy cansada, tenía juventud pero me faltaba energía. Entonces empecé a tratar de entender cómo alimentarme mejor, cómo aprender, tratar de entender qué era lo que comía. Se cambia todo, se cambia el humor, se cambia la energía, la vida cotidiana. Yo hace más de dos años que consumo productos orgánicos. Empecé a conocer otros productos porque dije, si el producto este está hecho de una manera y los otros lo imitan, deben tener las mismas propiedades y ventajas. Y de hecho fue así. Y lo sigo permanentemente, a pesar de que no tienen gran difusión todavía. ¿Notás un sabor diferente al consumir productos orgánicos? La verdad que todos los productos, por más que no sean nuevos, tienen un sabor nuevo. Es totalmente distinto, mucho más sabroso, natural, digamos. Por ejemplo, las manzanas orgánicas son bien ricas. Me doy cuenta muy rápido por mi hija que acepta mucho más fácil los productos orgánicos. La Argentina no es una excepción en esta tendencia. Hoy los alimentos orgánicos ya son una opción más para aquellos que buscan alimentarse de una manera diferente. Les recomiendo que prueben la comida orgánica que es muy importante, que lo van a notar en la salud, en el sabor, en la energía. Nosotros somos orgánicos, así que es muy natural. Muchas gracias. Muy bueno el informe, señor Juan Braceli, espectacular. Sí, clarito. Clarito. Muy clarito, pero igual los tenemos acá. Obviamente. Las preguntas. Un producto orgánico, ¿dónde se consigue? ¿Cómo lo reconozco? En realidad un producto orgánico hoy está cada vez en más lugares, digamos. Se pueden conseguir en los supermercados, en tiendas especializadas. Hay deliveries también de productos orgánicos. Pero todavía hace falta empujarlo, digamos. Porque el consumidor argentino todavía no conoce bien lo que es orgánico. Por ahí se confunde. Entonces hace falta apoyar todo esto, que es muy bueno. Que por ahí en otros países ya viene con largo camino. Esto empezó en Europa. Bueno, por todos los problemas de contaminación que tuvo Europa, de las napas, de los suelos. Entonces, bueno, empezamos a pensar otra forma de producir. Que, digamos, que cuide el medio ambiente, que al consumidor no le haga daño. Entonces, ahí arrancó. El mercado grande de productos orgánicos está en Europa. Y también en Estados Unidos, que es como el que le siguió. Pero hoy en día está extendido en todo el mundo. Y gracias a Dios, también en Argentina, el consumidor ya empieza a tomar conciencia de consumir ese tipo de productos, que son productos diferentes. Bien. ¿Y cómo reconozco? Yo quiero comprar, o vos en tu casa decís, yo quiero conocer, a ver, ¿cómo es un producto orgánico? ¿Qué sabor tiene? ¿Cómo lo reconozco? ¿Cómo sé cuándo es orgánico, cuándo no? Y en realidad, se dice que tienen mejores sabores, se cuidan las texturas propias de los alimentos, los olores, los aromas. Pero en realidad, todo, digamos, se puede hacer orgánico. Por ahí, uno viéndolo, no se da mucha cuenta. Salvo que por ahí le haga algún análisis químico que no tiene ningún residuo, por ejemplo. Bien. Pero lo que sí es claro, mirá acá esa manzanita verde. Perdón. Más chiquita, ¿no? Es, parece mímico, parado con lo que uno está acostumbrado a ver. Es más chiquito. Por ahí hay veces que no es tan prolija la cáscara, ¿verdad? Acá te sumo un tomatito. Mirá lo que es este tomatito. Y no es un tomate. Son mis amigos, son mis amigos. Ahí está. Son tus amigos, claro, son tus amigos más chiquititos. Quizás son más chicos, son, tienen la cáscara distinta. ¿Cómo me decidas? Puede ser que tengan por ahí más algunas mordeduras de algún animalito, algún insecto, que eso quiere decir que no se le aplicó nada. Pero no, por eso igual hay también más grandes. Bien. Pero no son esos superalimentos que parecen, no sé, maquillados. No están maquillados. Pero el sabor es diferente, digamos. Como decía en mi informe, conserva el sabor, la manzana, el gusto manzana. Uno que viene diciendo, se va perdiendo los sabores de los productos. Es que a veces pasa, a veces pasa. ¿Cuántas veces pasa? Y por ahí tiene un aspecto formidable. Exacto. Impecable. O sea, y... Extrañamente impecable. Y cuando le pegás el mordicón, no sabe a nada. No sabe a nada. El tomate, por ejemplo, se lo deja madurar un poco más. Entonces se cosecha bien coloradito, ya maduro. Entonces ya el sabor que tiene el fruto en ese momento... En la misma planta. ¿Es cierto que los alimentos orgánicos son 100% saludables? Sí, 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 sí. De todo punto de vista, de todo punto de vista. Lo que me debe decirte, Jimé, es que también se los reconoce por el rotulado. A ver. Ah, eso es un caso. Porque es importante, porque... Los repasados, por ejemplo. Claro. Estos por ahí no, salvo, bueno, si vienen alguna caja, los que son frescos. Igual tiene su certificado, que prueba, que es orgánico, que sé yo. Pero los envasados, está bueno que el consumidor haga esa... Bien, que haga la lectura. El consumidor tiene que haga la lectura. Así como lee las tablas nutricionales, las grasas trans, que no tengan, las calorías, todo eso, también pueden reconocerlo. Por ejemplo, en ese caso, la palabra orgánico se puede usar... Hay tres sinónimos de orgánico. A ver, contá. Orgánico, ecológico o biológico. Bien. Esos tres se pueden usar indícitamente, siempre y cuando estén controlados. Bien. Que acá los controla una empresa certificadora y el cenaza. Claro. Por ejemplo, si yo tengo en mi casa una planta de tomates y, bueno, son orgánicos porque no usan ningún agroquímico, pero yo quiero vender esos tomates como orgánico, ¿puedo? Tenés que ver, en realidad no, no están así. O sea, que no usan agroquímicos es uno de los atributos de calidad. Bien, bien. Pero en realidad tenés que ver otros. Eso es lo que más la gente lo conoce. Sin agroquímicos, sin fertilizantes químicos. Bien. Por eso es que tiene que haber una certificación. Claro. No se puede vender cualquiera. ¿Y cuáles son esos atributos, además de que no tenga agroquímicos y demás? Básicamente, que cuide el suelo, o sea, que el suelo no se degrade, no se erosione, no se venga abajo, que cuide la biodiversidad, o sea, que haya biodiversidad. ¿Qué es la biodiversidad? La biodiversidad es la diversidad de vida. Bien. O sea, cuando vos entras a un campo orgánico vas a ver que hay vida. No que está solamente, no sé. Y cultivo. Y cultivo y nada más, y el suelo pelado, ninguna maleza. Es más, las malezas... Cuidan a los cultivos, ¿no? Claro. En este caso. Tenés que tratar de que el equilibrio propio de la naturaleza produzca de una manera más equilibrada. Eso en todo el mundo es re interesante. Las malezas, por ejemplo, a los orgánicos le decimos buen esas. Claro. Buen esas. Está bueno eso. Está bueno eso. Y bueno, porque, ¿por qué, viste, un yuyo va a ser algo malo? Lo que a mí me fascinó cuando trajeron los productos fue la zanahoria con el... Por ejemplo, mirá la zanahoria con el penacho. Con el penacho. Divino. Te das cuenta que está bien, 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 digamos... Bien fresquita. Bien fresquito, mirá, mirá el penacho espectacular. Divino. A ver, cortamos una zanahoria para ver el color que tiene adentro. Zanahorias orgánicas. Cuando vos hablabas del cuidado del suelo, también te refieres... Dice que se dice... Mirá el... Uy, mirá qué rico, por favor. A ver el aroma. Ah, no, tiene un olor riquísimo. Ideal para demoler mitos de hacer un budín de zanahoria. Un budín de zanahoria. Tal cual, ¿eh? Sentí. Aparte, puedes comer todo con cáscara. ¿Te puedo comer todo con cáscara? Sí, pero habría que lavar la tarta llena de tierra. ¿Por qué se puede comer con cáscara? No, porque normalmente en la cáscara, sobre todo por la mazana, quedan ahí algunos restos de agroquímicos que se usan. Bien. O de cera que se usan. Como en esto no se puede usar nada, entonces la cáscara que está la mayor vitamina, digamos, la podés comer. Perfectamente. Por ejemplo, ¿al productor le llega más trabajo esto, digamos, producir? Acá tenés uno, ¿eh? Exactamente. Ahora lo vamos a charlar con él. ¿Le cuesta más trabajo producir estos alimentos? Tenés en cuenta que requiere muchísima más mano de obra. Claro. Y depende mucho de las inclemencias. Del clima. En general, el tema de cambios climáticos bruscos y esas cosas también afectan mucho sobre la producción, entonces se desperdicia mucho. Bien. Cuando se habla de orgánico también se habla de comer según la estación, ¿no es cierto? Claro. Respetar. Ahí está, exacto. Eso es lo que tiene el orgánico, que produce respetando los ciclos. O sea, orgánico en un invernáculo no existe. No, no, sí, se puede hacer un invernáculo. Lo que sí no podés hacer es guardar cosas en cámaras y mantenerlas, porque realmente no tienen nada que le permita durar mucho tiempo. Durar, bien. Por eso el tomate, cuando empiezan a caer las primeras heladas, se mueven las plantas y no tenemos hasta la próxima temporada. O sea, que no vamos a encontrar tomate cuando no es época de tomate. Exacto. A menos que lo traigamos de al norte. De al norte, exacto. Uno no estaba acostumbrado a eso, como que la ensalada mixta se comía todo el año con el asado. Y por ahí es algo que no es tan natural. Hay que esperar en el momento del tomate y en el momento de la cerca hay que comer acelia, ¿no es cierto? Eso también es lo que se propicia. Bueno, es lo que va aprendiendo el consumidor de orgánicos. Bien. A esperar o a ser paciente en cuanto a las temporadas, ¿verdad? Bien. Se están volcando cada vez más productores. ¿Cómo lo ven esta tendencia, digamos? Porque es una filosofía de vida también. Sí, exacto. No está allá del producto, digamos. ¿Se está volcando la gente, los productores que tienen un poco de tierra a hacer este tipo de emprendimiento? Y el productor tiene que empezar a conocer qué es primero. Argentina tiene mucha posibilidad de producir orgánico. Porque la cantidad de clima y suelos y en general, digamos, no hay grandes problemas de contaminación. Pero bueno, el productor tiene que conocer, tiene que saber y tiene que ir de la mano del consumidor. El consumidor es el que tiene que empezar a demandar esto y el productor, por eso nosotros tratamos de ayudar desde el ministerio a las dos. Claro. A las dos puntas de la cadena. Bien. Al productor enseñándole a producir, formando profesionales para esto, tratando de ayudar con algunos beneficios. Difusión. Difusión, fundamentalmente. Estudio de mercado. Te voy a decir algo que yo... Le leemos la mente a los espectadores a veces. Y sabemos que del otro lado hay gente que dice, sí, es orgánico. Yo escuché que es más saludable. Pero a veces es un poco más caro. ¿Por qué pasa eso? No debería ser más caro. O sea, ese es un mito también. Bien, bueno, eso está bueno de hablar. Un mito para derribar. Derribemos mitos, por favor. Derribemos, en eso estamos. O sea... Se derriba en góndolas, el mito. Sí. Hay que ir a verlo ahí. Pero está bueno contarle a la gente esto. Sí. Algunos sí son más caros. De hecho, muchos productores se meten a producir porque quieren un producto diferenciado para un mercado que conoce y que está por ahí más educado en ese sentido. Entonces se paga un poquito más. Pero no necesariamente es por ahí. Bien. Y es más, hay algunos productos que valen lo mismo. O sea, y como hay de todo, o menos también. Pero como hay de todo, depende poco del producto. Y depende de lo que haya. Porque si hay poca oferta y mucha demanda, por ahí ahí sí el precio se levanta un poco. Bien. Es un poco cambiar la cabeza, Carlos, ¿no es cierto? Porque uno está acostumbrado a ir a la verdulería y encontrar tomate todo el año. Y cuando empezás a comprar orgánico y te das cuenta que no hay tomate todo el año, decís, ah, no, pero entonces es cambiar la cabeza. Y también, Facundo, por ahí lo podés contar un poco mejor, lo importante de conocer la trazabilidad del producto. O sea, hoy cuando uno va a la verdulería no sabe de dónde va a la verdulería. ¿Qué te decían cuando estabas en secundaria y tenías historia? Y la historia empezó cuando empezó la escritura. Antes de la prehistoria. Entonces yo le digo, no sean productores prehistóricos, le digo yo. Bueno, tomen registro, o sea, anoten todo lo que hacen. Entonces uno ve un aceite como este y puede llegar a conocer la historia de ese aceite. Está escrita. Entonces dice cuándo se procesó, con qué materiales, de qué finca vino, cuándo se cosechó. Todos los tratamientos que se les dieron al olivo, si es un aceite de oliva. Y eso es un requisito también de lo orgánico. Claro, porque uno está acostumbrado a ir al supermercado y no sabe de dónde viene el producto que está comprando. En lo orgánico la idea es saberlo. Si lees más lejos y con lo carnívoro que somos los argentinos, no sabes ese bife de chorizo, ¿de qué raza es y de qué zona del país se está viniendo? Totalmente. Hay otros países que no tienen tanta dimensión carnívora, que vos podés ir al supermercado, a la carnicería, y decir, bueno, este es un Bradford que viene de la zona sur, de al lado del río, de arriba de la colina. Y eso hace, te da más herramientas al consumidor, elijo eso. Totalmente. Porque tiene determinadas características, pero absolutamente naturales, hablando del clima y nada más. Casi todos los alimentos hoy en día, además de estar controlando que se usan bien los agroquímicos, en general, no estoy hablando, también se está pidiendo esa historia. Bien. Porque el consumidor es el que tiene que saber. Y hay algunos requisitos básicos. Y si lo acerca el productor también. Sí. Bien. Y en realidad también desde el Ministerio, o sea, se está no solamente el orgánico, que es una herramienta, sino que todo se trata de hacer de la mejor manera posible. Hay algo básico que tiene que ser el alimento, no te haga daño. Claro. No te hayas por publicar. Claro. A mí me interesa la historia de Carlos, que es productor. ¿Y cómo arrancaste? ¿Vos de dónde veniste? ¿De qué palo veniste? No vengo, no vengo del lado de los agrónomos. Contá, contá. Ni del campo. Soy licenciado en sistemas. Nada que ver. Nada que ver. No, no, no. Trabajé mucho tiempo en el mundo informático, hasta que un día, junto a mi cuñada, que es abogada, nos inscribimos en un curso del colegio que dirige el señor. Ajá. A tener, digamos, armar una propia huerta que ayudaría en el tema de lo orgánico. Porque lo orgánico intentamos hacerla de la manera más saludable. Y nos pusimos a aprender, a estudiar un poquito, a leer. Informarse. Más que nada porque queríamos comer bien, darle de comer bien a nuestra familia, a los hijos, a todos nuestros seres queridos. Y surgió como una idea de huerta familiar, que por las cosas de la vida, terminó haciendo un proyecto comercial. Exacto. A mí me sorprendió, Cala, cuando llegaron, ¿viste la cantidad de cosas que hay? Pero yo creo que tengo una manzanita que tiene, hace rato que no me como una manzana verde, con el sabor ácido característico. Correcto. La tiene esta manzana. La tiene esta manzana. La tiene esta manzana. Está espectacular, eh. Vamos a probar eso. Yo quiero probar el tomate. ¿Me puedo probar un tomate? Adelante, por favor. Pero además hay de todo, hay aceitunas, hay azúcar orgánico, hay alcaparras que también me sorprendieron por acá, mermeladas, hay de todo, queso, aceite, vino, de todos los tipos. Te cuento, nosotros producimos en Opendoor, llevamos 10 años ya con este proyecto, Opendoor cerca de Luján, estamos a unos 75 kilómetros de capital. Todo lo que es fruta, perdón, digamos, sí, todo lo que es verdura, hortalizas, verdes, aromáticas y demás, y algo de fruta producimos nosotros. Bien. Y hemos creado una red de productores orgánicos certificados que está a lo largo del país, en zonas donde se puede producir cierto tipo de productos que acá no salen, como son algunas frutas y algunas huertas. Bueno, tiene que haber más huertas, ¿no? Bueno, yo suelo que en cada barrio de la capital federal, por ejemplo, donde uno vive, haya una huerta, que la gente vaya, se preocupe del alimento, tal, tal, tal. Eso está buenísimo. Bueno, la idea es que cada pueblo también, digamos, distintos productos y nosotros podemos ofrecer variedad a los clientes. Bueno. Nosotros entregamos, vendemos directamente a casa de familia y tenemos todo un delivery que vos pedís y recibís. Y que nos llevan. La fruta y la verdura que vos elijas, te armás tu caja y lo recibís. Eso es muy importante lo que decía Carlos, de que haya una red, porque por ahí, como tenemos, por suerte, un país muy grande con distintos climas, hay un momento en el que en otro lugar del país hay algo que no puede haber en Buenos Aires. Y por eso tenemos unos mapas para que vos veas, por ejemplo, de frutas frescas. ¿Dónde se producen? ¿En qué lugares de Argentina se producen frutas frescas orgánicas? ¿Lo vemos? Así te vamos contando. Mirá, ahí está. Excelente. En Chubús, frutas frescas estamos hablando. En Río Negro, que debe ser manzanas, frutas finas seguramente, ¿no es cierto? Neuquén, Mendoza, que tiene unas frutas espectaculares, San Juan. Cuéntenos que hay en cada lugar. Uvas, Tucumán. Hay uvas, hay limones, en corrientes hay cítricos, hay mango, mamones. En Río también hay limones, naranjas, mandarinas. Espectacular. Tenemos un país amplio, perfecto para el cultivo orgánico. Es como para que se ve en tiempo y des tiempo. Exactamente. Bueno, esas frutillitas que ves ahí, esas hacemos nosotros. ¡Ay, qué ricas que son! Ahora las vamos a probar. ¿Dónde están las frutillas? Ahí está, Juanita. Vamos a probar todo. Pero tenemos el mapa de las hortalizas también. ¿Querés ver en dónde en este país hay hortalizas orgánicas? Mirá, tenemos el mapa también listo para que lo puedas ver. Ahí vamos. ¿Dónde está la frutilla? ¿Rica la frutilla? Está buenísima, ¿no? Muy bárbara. Está bien, ¿eh? De idioso. Vamos a ver el mapa de las hortalizas. Las hortalizas frescas en Argentina. Ahí va. Bueno, Buenos Aires. Todo eso. Perfecto. Mendoza. Ajo, cebolla, zapallo. San Juan. ¿En Santiago del Estero qué hay? Un zapallo. Un zapallo. Muy bien. Pero hay de todo. Las alcaparras están viniendo para allá. Espectacular. Además de eso, miel orgánica. ¿Hay en varios lados del país miel orgánica? Sí. La miel orgánica no es tan fácil de hacer porque tiene que estar producida en una zona virgen. Claro. O lejos de los cultivos, digamos, que normalmente se hacen. Exacto. Claro, porque es más difícil de controlar el tema de las abejas. Claro, porque la abeja tiene que libar en una zona virgen o orgánica. Eso debe ser difícil. ¿Dónde podemos conseguir miel orgánica? ¿Te estás preguntando eso? Tenemos también mapa de la Argentina con los distintos productores de miel orgánica para que lo puedas ver. La verdad es que es espectacular este tema. Me encantaría poder conocer un poco más con miel orgánico todo el tiempo. Mirá, ahí está el mapa de la miel, ¿eh? A ver. Sí, la miel está en las zonas más extra pampeanas también, digamos. En las zonas, digamos, de Buenos Aires, en la Pampa también son las de Caldenales. En Córdoba, en el norte de Córdoba, donde no hay cultivos, donde hay monte. Ah, claro. Después, en Entre Ríos, en el Delta, donde ahí también tampoco hay nada. Entonces, están las abejas ahí un poco entre el agua. En Santa Fe, en el norte de Santa Fe hay mucho, donde también hay monte. Santiago del Estero, lo mismo. Bien. Hay una cooperativa interesante para que produce miel orgánica. En Chaco. Sí, ahí en el monte chaqueño. Y en Formosa. En Formosa hay esos huichis que están haciendo miel orgánico. Mirá vos, qué bueno. Interesante. Y también tenemos el mapa del aceite de oliva. A ver, oliva. Qué rico que es el aceite de oliva. Y ya me estoy imaginando. Debe ser San Juan, debe ser Mendoza, ¿no es cierto? Debe tener un aroma muy particular, un sabor muy particular. No tiene que tener un gusto a ajeituna tremendo el aceite de oliva para ser bueno. Al contrario, es suave, es sutil. Y me muero por probarlo. Queremos probarlo. Pruebo, probarlo. Queremos probarlo. Tenemos que cocinar. Muchas gracias, muchachos, por traernos todo esto que trajeron. Claro, que nos vamos a quedar con todo. Por supuesto que sí. Por supuesto, por supuesto, es para ustedes. Bueno, muchas gracias. ¿Está el mapa del aceite de oliva? Me olvidé de decirte que es importante esto. ¿Está bien? No, el año pasado, el último día del año pasado, 31 de diciembre, el ministerio sacó una resolución para que se utilice, para que no se confunda, porque habíamos hecho un estudio de mercado y por qué el consumidor se confundía con tanto sello. Entonces, bueno, hagamos un sello unificado, que el consumidor lo vea y diga, bueno, perdón. Toma, por favor. Este es orgánico. Entonces, salió uno, no sé si se alcanza a ver. A ver. A ver. En el azúcar. Es chiquitito. En el azúcar, acá. Si queda más grande. Póngalo ahí, quietito, duro, duro. Ahí. Duro. Es chiquitito. Ese. Es una hojita verde y una hojita negra, ¿no es cierto? Verde clarito y verde oscuro. Verde clarito y verde oscuro. Y dice, orgánico, argentina. Eso todavía, como está todavía en el tiempo donde se puede usar y no, ya, digamos, a partir del 30 de junio es obligatorio que todo el que produzca orgánico, sea para el mercado interno por exportación, tenga que usar ese loguito. Entonces, la gente lo va a identificar más. Está buenísimo eso. Está bueno, ¿eh? Está bueno poder identificarlo. Ahí lo tenés cada vez que veas eso. Es un producto orgánico. Y el aceite de oliva, ¿dónde se hace? Ahí está. A ver, el mapa del oliva. A ver, a ver. Mendoza. Eso está. Por supuesto. Córdoba, en la Sierra. Bien. San Juan. San Juan también. La Rioja, me imagino que tú también, ¿puedes? Mira vos, la Rioja. Sí, Catamarca. 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 Espectacular, ¿eh? Y de la mano va el aceite de oliva o va de la mano del vino. Siempre que hay aceite de oliva en la cabecera, ¿no? De la vid, está el oliva. Y hay vinos muy buenos, orgánicos. También. La gente piensa que porque ese orgánico es de menor calidad. No. Pero no, en realidad, es de mejor. Yo he estado probando unos vinos orgánicos muy ricos. Tenemos también. Ojalá que siga creciendo. El mapa de los vinos. Sí, yo te decía preguntar, ¿qué podemos hacer nosotros como consumidores para que crezca el mercado orgánico? Pedirlo. Pedirlo. Buscarlo. Buscarlo, informarse. Mirá, está el mapa del vino, ¿eh? Don Horacio, pero con la provincia. Sal, 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 sal. El otro día riquísimo, ¿eh? El otro día riquísimo, ¿eh? El vino jujeño es muy bueno también. Sí, muy interesante. Bien, entonces es pedirlo, consumirlo. Que los consumidores se vuelquen. Y del Estado estamos tratando de hacer todo lo posible con ferias, exposiciones, degustaciones, estudios, como yo le decía, estudios de mercado. Difusión también. Difusión. Lo que decía, el mundo de las ferias es importante. Se están dando muchas. O sea, hoy un día han aparecido unas cuantas ferias que se desparraban por Capital, digamos, Buenos Aires, que hacen que el público se acerque, que Charle con el productor sepa, aprenda un poco más. Bien. Y se se involucre, digamos. No, que el consumidor se involucre. Y se engancha, pero el consumidor enseguida agarra. Y seguramente, y para eso, lo estamos difundiendo, ¿no? Para que se conozca el tema. Queremos agradecerle. Muchísimas gracias por su presencia, por su explicación y por todos los productos que nos han traído. Muchas gracias, tira. El señor Carlos Marro, entonces socio fundador del Tallo Verde Orgánico. Discúlpeme por haberlo incentivado de alguna manera. Realmente lo felicito. Y el ingeniero agrónomo Facundo Soria, del Ministerio de Agricultura, Ganadería y Pesca de la Nación. Muchísimas gracias, muchachos. Muchas gracias. Muchas gracias. Muchas gracias.